El alcalde de Puerto del Triunfo aseguró que la reconstrucción del muelle del malecón es una gestión que él realizó desde la administración que presidió hace varios años y fue este el año pasado que dio frutos. Actualmente la infraestructura se encuentra en proceso de demolición. Este es un proyecto que se inició y lo gestionamos nosotros directamente con ayuda en acción en el 2008 ante la Junta de Andalucía. Esta gustosamente nos dio la respuesta positiva y fue la primera fase de desarrollo del turismo rural en el municipio de Puerto del Triunfo. La versión del Edil la contradice al capitán de la Fuerza Naval quien afirmó que la actual administración no se ha involucrado en la gestión de la obra y que está siendo utilizada con fines políticos. Yo no conocía a este señor Miguel Coreas cuando iba a hacer este proyecto, no lo conocía él, yo no sabía que él le iba. ¿Quién era él? Cuando nació este proyecto que en su primera fase el Ministerio de la Defensa gastó 175 mil dólares para hacer ese adoquinado y luego yo vi que era necesario de hacerle un lugar turístico. Es lamentable, va, como gente le gusta saludar con sombrero ajeno. Este muchacho es, no sé, pues tenemos dos años de que estén alcalde, pero yo no conozco un proyecto que tenga impacto en el municipio. Además criticó el reciente lanzamiento del plan estratégico participativo, no por la finalidad del mismo, sino porque la presentación se realizó en un hotel fuera del municipio. ¿Cómo es posible que un alcalde municipal, en vez de vender su municipio desde su territorio, anda buscando lugares de hoteles, más con la autoridad que estamos en este tiempo, pues, gastando los pocos recursos que lo podemos emplear en algo que se necesite en este municipio? Es lamentable, pues. En el departamento de Usulután este es el segundo caso en los últimos días, en el que políticos aseguran ser los responsables de la gestión de obras, pero que dichas aseveraciones son desmentidas por quienes aseguran ser los facilitadores de las mismas. Informo para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade.